Ya está disponible de manera oficial Windows November 2021, me refiero a Windows 10 versión 21H2 En este video te daré el resumen de las pequeñas novedades que nos trae, dicho esto, comenzamos Como probablemente sepas, Microsoft ahora se está enfocando en el desarrollo de Windows 11 Atento ante cualquier queja que le dan, ya que a los días, incluso horas, lo soluciona con sus actualizaciones de urgencia Y lo reafirma en las actualizaciones de seguridad, lo que es posible que no te entusiasme tanto con esta nueva actualización de noviembre 2021 ¿Cuáles son las novedades que nos trae? Una de las grandes novedades de esta versión es el anuncio de que a partir de aquí, solo se publicará una actualización anual de Windows 10 Entonces, me refiero a las actualizaciones de características, que normalmente se daba dos al año Una en mayo y la otra en noviembre Esta vez solamente habrá una gran actualización de características Para mí, en mi opinión, me parece muy bien que estén haciendo eso Porque en sus últimas actualizaciones de características, de verdad, no he visto ningún cambio de aspecto El único cambio que he visto es en Windows 11 Pero, en características, no veo nada Acá me ha salido el mensaje para actualizarme a la versión 21H2 Donde mencionan que viene con nuevas características No sé de qué nuevas características me hablan, pero bueno Y mejoras de seguridad Ah bueno, eso sí, sí tiene algunas, tengo que admitirlo Simplemente le dan a descargar e instalar Si en caso no te aparece, te recomiendo que esperes Sí, ya que la actualización, mediante Windows Update, se está dando por regiones Pero si en caso estés apurado, o no tengas paciencia, o quieras ya disfrutar de sus nuevas características Pues, te vas para el asistente de actualización de Windows 10 Te vas ahí, y le das a actualizar ahora Ejecutas el archivo que desees carga, y le das a actualizar Muy sencillos los pasos También se conoce como actualización forzosa Ahora, ¿cuáles son los cambios de seguridad? Wi-Fi mejorado Para mejorar la seguridad de las redes inalámbricas Wi-Fi Microsoft añadió a esta nueva versión BWPA3 H2C Las siglas H2C se refieren a Hash to Element Una tecnología que ofrece mayor protección Frente a ataques de canal lateral Y también otras mejoras generales a nivel de seguridad Para el sector empresarial tenemos a Windows Hello para empresas Que nos presenta un nuevo método de implementación llamado confianza en la nube Para admitir implementaciones simplificadas sin contraseña Y lograr un estado de implementación a ejecución en unos pocos minutos Para mis amigos desarrolladores Microsoft ha mejorado el subsistema Linux para Windows El cual utilizará Azure Lot Edge para Linux en Windows Esto permitirá otros flujos de trabajo intensivos en computación Con la intención de ayudar a los usuarios involucrados en el desarrollo de aprendizaje automático Esta característica ya lo tiene Windows 11 Pero en la descripción te estaré dejando mayor información En el enlace directo a la página oficial de Windows 21 H2 Una nueva característica que no la han mencionado pero yo te lo voy a decir Es la gestión de la GPU Lo que hace eso es brindar a los usuarios un mayor control de la GPU Cuando el equipo cuente con dos gráficas instaladas Me refiero a la integrada y a la dedicada Windows 10 usará la primera por defecto Para ahorrar energía Y la segunda en tareas de que requieran mayor rendimiento Esta configuración se aplicará automáticamente en función del dispositivo Y como siempre esta versión 21 H2 Viene con soporte para 18 meses En Windows 10 edición Home y Pro Y 30 meses para los clientes empresariales y educativos Me refiero a la edición Enterprise y Education Recordar que a partir del 14 de diciembre Todas las ediciones de Windows 10 20.04 Dejarán de recibir actualizaciones de seguridad Así que actualizar Microsoft ha confirmado previamente que las aplicaciones nativas de Windows 11 También llegarán a Windows 10 Como el Microsoft Store Que ya se está implementando en varios equipos Y ya subió un video acerca de como hacerlo Se presume también que la nueva iconografía de Windows 11 Incluyendo las ventanas redondeadas Se incluirán también en esta versión 21 H2 Yo ya subí un video hace meses De como hacerlo De manera manual Es muy fácil Si no lo has visto te invito a que lo hagas O en todo caso O si no Espérate las siguientes actualizaciones de seguridad Que seguramente nos vendrán en esta nueva versión Bueno eso es todo en este video Espero que les haya gustado He sacado más que todo información vital El resumen de todo Mayor información Información más ampliada en la descripción También estaré dejando los enlaces Para que veas de donde saqué dicha información ¿Si? Bueno Nada más que decir Chau chau ¡Suscríbete al canal!